hola amigos bienvenidos a un vídeo más hoy andamos buscando bueno ya fuimos a parquear vamos a encontrarnos con el hogar porque lo vamos a invitar a almorzar si lo vamos a llevar a almorzar así que vamos a ver como no quiso pero salvadoreño amo mi país el salvador como tú no hay dos mi bello salvador soy salvadoreño oh 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 de corazón de corazón de corazón de corazón lo otro sería el kentokyo plaza centro hay de todo también hay bebo lo que querás comer ahora es viernes viernes y ajá digo yo vamos el carro no no sabíamos que todo ese parqueo ahí le dije a la abuelita a la señora que está ahí déjeme la pongámosle unas habas ahí al parqueo vayan camina camina te voy a arreglar esto te voy a arreglar esto y aquella debe que no debe que dale dale y y y y y y y vemos aquel aquí un ratito aquí compro ropita como aquí compro ropita aquí compro ropita con rasquín no me la ropa viene aquí los lunes y los pues vienen a tres por seis pero ropa bien bonita tres por seis y ahí compran tu camisita y todo los lunes y los jueves los lunes de jueves mira que hay que comprar sus estrenos y se mira bonita y zapatos también o no zapatos a mitad de precio jajaja y que vamos a esperar aquí Edgar nos decía que comía china pero me dice que está lleno así que la otra opción que él quiere comer es pollo kentucky te gusta el pollo kentucky ya tengo días de no comer algo bueno como cuánto tiempo tendrán que comer un pollo kentucky híjole ya bastante bueno hace creo que hace como un mes una persona me invitó porque como y la gente es bien buena gente los de kentucky me prestan el baño y entré a orinar y cuando salí una señora me dijo mire ya comió comamos ahí se puede te invitó a comer hay gente buena hay gente de buen corazón la vez pasada una señora me dio me dio una hamburguesa y más abajo donde yo yo vendo estaba una anciana que se pone a pedir me dieron otra hamburguesa a mi ok bajé y le regalé una hamburguesa a la señora y de repente llegó una nieta que tiene estudiando aquí un kinder de aquí ajá y la señora le dio la mitad de la hamburguesa y como las hamburguesas son chiquitas así va le voy a dar la otra porque para que coman las dos le doy la otra y me dice ella no coman las dos le doy las dos hamburguesas y viendo una señora y de ella me he regalado dos hamburguesas y más grandes que las que le había regalado va en la bendición por compartir la bendición que te habían dado pues si porque como dije yo una hamburguesa chiquita para las dos no es mentira kentucky dice Edgar que quiere comer que ya tiene días de no comer kentucky así que vamos a ir a comer al kentucky vamos rápido y furioso jajaja más furioso que rápido jajaja más hambriento que rápido jajaja así que hoy nos hemos venido aquí para el centro de san salvador con Edgar sí él quiere comer kentucky el kentucky está por aquí y esta es la zona donde yo me recuerdo que nos vimos por primera vez para Edgar sí ahí está la zona esta es la área la área la área del trabajo la área laboral la herencia la herencia jajaja por aquí están las oficinas de Edgar aquí están hola y aquí ya le dicen hola don Edgar gracias por la arena ya me toca hacerle así como que hoy como que hoy rey ahora falta que tienen los dulces jajaja como que es el candidato de pueblo jajaja ya vamos llegando aquí al kentucky que vamos a ver como como que entra como que entra dentro brother con todo con todo con todo madre hola miren que amable el señor del vigilante qué rico está aquí acá buenas jefe vamos a ver vamos a ver lo que quieras lo que quieras lo que quieras que te comas y lo que quieras comer aquí cualquier cosa hay una hamburguesa o que es la pieza de pollo lo que quieras comer bien bien aquí todo lo veo grande y cuando ya veo un montón de comida ya se me quita el hambre jajaja mira hay una que trae la hamburguesa, el pollo, papa y la bebida ¿cuál es? hay una que estaba ahí como promocion que tiene la... eso pero no sé ah pues esa va van a pues pedir esa al campo vale vamos a ver vamos a ver así que vamos a compartir con Edward ahora una deliciosa comida ¿estás contento? como que ché el gol jajaja voy a seguir celebrando mira la celebración de Edward jajaja jajaja me has vestido una pajarica así jajaja jajaja adiós que me revienten el hocico jajaja no vayan a caer ahí jajaja ¿querés la hamburguesa normal o un picante? está bueno con picante picante para comérmela más rápido picante o normal jajaja jajaja así que picante la hamburguesa para Edward ¿te gusta el picante? para el pelo jajaja así que vamos a ver a dónde podemos sentarnos con Edward que en la parte baja de aquí del Kentucky en El Salvador él quiso comer Kentucky ha pedido uno que trae hamburguesa pollo y papa y refil de gaseosa así que vamos a disfrutar con Edward vamos a ver cómo lo disfruta Edward y le anda contento allá moviéndose por todos lados con acero porque va a comerme algo rico ahora como pudimos ver él en su sillita y en la mochila andaba un pancito con mortadela que era lo que él se iba a comer ahora y decidimos invitarlo a almorzar ahora aquí al Kentucky le preguntamos qué es lo que él quería comer y él decidió comer como se llama ahora Kentucky así que vamos a ver qué es lo que pidió y cómo lo disfruta Edward y en esta grabación del youtuber Oscar vaya Edward hoy si ya anda chateando con las bichas bichos bichas y bichas me escriben los dos gracias muy amable gracias voy a ir a traer la sobra ¿que quieres de tomar? una de Durand una de Durand ¿y vos? yo poca esta es la con chile esta es la normal ¿cuál es la con chile? esta esta es la con chile con permiso buen provecho mi amigo dale con todo ahí mire lo que va a disfrutar ahora ya también a dos cachetes a dos cachetes a dos cachetes a dos cachetes así es además de disculpar que me ven abriendo la jeta pero y ahí está ahí uy y esa mezcla de mayonesa con mostaza te gusta? es un mengure que hago siempre a mi me gusta al revés solo la mayonesa con ketchup con salsa arrozada ah pues ya voy a traer Diego la ketchup ah así que así estamos compartiendo ahora con Edgar aquí del Kentucky del centro de San Salvador Edgar quiso comer Kentucky el día de ahora dice que ya tenía bastante en no comer este platillo aquí en San Salvador, Kentucky se me ha dado de otro lado del mundo y lo que andabas para comer de ahora ya estuvo ya te lo habías comido? ya te lo habías comido? ya te lo habías comido? cuando llegaron ustedes estabas moliando pero obviamente te habías llenado no así que ahora me iba a comer saludiste a todos gracias y vienen a ver el techo por favor el techo yo le voy a comer el techo el techo esas espumosas son los techo ah yo pensé que era la que había pedido Edgar la radio pensé que era la que había pedido Edgar como se llama la la polarizada la chela gracias muy amable muy amable gracias ahí esta patina que nos ha ayudado mira ahí esta mira mi hombre que hace aquí el brother yo lo hago solo con ketchup y mayonesa a mi me encanta la mostaza con la papa vos lo querías? a mi me gustan las papas con los clases a mi me gustan con hambre jajaja es que es mas buena son mas buenas cosas es que es algo que me gusta a mi que Edgar no pierde su sentido del humor y dice que le gustan las papas con hambre va Edgar es mas buena jajaja 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 ahorita te estamos matando el deseo de lo que querías comer por favor después de trabajar a la mano no me digo hay ocasiones que me quedo viendo la gente como como come y digo yo y hago comer rico yo también y miren aquí estoy ya gracias a dios a ustedes disfrutenlo gracias quiero conocer el jefe también hoy iba a venir pero tomo un limbo tomo un limbo soy de limbo tomo un limbo tomo un limbo este es el chile no iba si chile hay chile que he hecho eso amigulado unyambi helado es unyambi helado castillo nosotros antes de la pandemia Mi padre tenía una tienda, una tiendita, y tenía un vecino que era mi vida de gay para en las noches, y llega en la mañana con un apellido de tubo, de tubo. Le dije a mi mamá, venime, terminalo de pancharme. Le digo yo, andas pisto, si ando pisto, y cuando me sale, y dice la cuenta, 17 dólares, ah, todavía me falta para una gaseosa, andas pisto, le digo yo, si, y cuando me da el billete de 20 era falso, y me dijo, ay, me han violado. Cuando vivía aquí en San Salvador, mi papá y mi mamá vivían de una tiendita, pero lastimosamente, les dio, pues sí, lo que entró la pandemia esta, el corradillo. Después, tocó, pedazos en cerrona, y le traté a mi papá, porque mi papá fue el que le pegó fuerte. Le pegó fuerte y, como se vivía en la tienda, la gente ya dejó de ir a comprar. Y dijeron que ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, así que quebró la tiendita. Ya no, y, 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 ya no siguieron con la tienda, porque ya no tuvieron como, para volver a levantar, o que? No, la gente ya no le quiso comprar, ya no, vendieron las cosas baratas y, y una tía, que, una gran tía, una tía, y, allá de Jucuarango Solutano, de Llano, así se llama Anderio Fibre, les dio la oportunidad de, de hacerles casita, ahí los tienen los viejitos. Y ahora, ¿cómo se existe tu viejito, po'? Pues, mi mamá, como a ellos siempre les ha gustado, pues sí, el campo. mi mamá este tienen como venta de huevitos indios y gallinditas que hacen truques, todavía hacen truques, cambian por maíz, por frijol y me consiguen una ericha pero cuando me... me acuerdo que muchos frijol y me enseñan mucho y me pasan las ganas o sea que los desprendimientos de esta familia así es, bueno aquí está un poquito de la historia de Eudar, vamos a seguir ahí con las imágenes para que termine de comer tranquilo y disfrute su pollito son fuertes las imágenes, son fuertes las imágenes de Eudar comiendo ¿qué pasó Eudar? ¿no te alcanzaste a comer esa? ¿dónde es? es que esto es para más tarde ¿está a guardarlo? si, lo voy a guardarlo para más tarde porque no sé si ya no voy a vender y ya no voy a comer, porque llevo la comida allá no crean ni lo que me preocupa a mí vamos a ver ve se va guardadita gracias vamos a meter la mochila es la que oculta todos los secretos de mi mamá miren Eudar, Eudar ya se comió su pancito, su pieza de pollo, las papas ha tomado jugos y la hamburguesita que tiene la va a guardar para más tarde otra comida ¿verdad? pues claro, hay que economizar, hay que economizar la comida ¿qué te pareció la comida? gracias a dios lo malo que da sueño es después no, le agradezco de verdad no sé, mi mamá toqueando un poquito de acelerado pero es por lo mismo me da ansiedad me da una ansiedad bien fea pero ya, ya, tranquilo ya comido ya solo te quedas ya, tranquilo ya ya solo espero la hora para el día de venir otra vez ya no estoy preocupado por la comida, aquí la ya llevo ya para cocinar así que ya vamos a ver, Eudar ya lleva ahí su comida un rico, tu me digas que ya va, rico así que ya vamos a salir de aquí, no podemos grabar mucho porque hay un poquito de música más bien que en otro lado andamos, pero ya vamos a ver ahí cuando salgamos vaya, ya comimos con Don Edgar ya salimos de aquí lleva ahí una hamburguesa que la lleva para llevar y también lleva bebida, va Don Edgar yo no me quiero ganar ¿ya te quiere ganarla? por ahora no le voy a dar esto ¿qué tal Don Edgar? ¿satisfecho? sensacional como que hay una monumental no, rico, rico rico comer aquella rico, gracias, gracias pero mira, el dicho que dijo se me quedó ¿cuál? pero es más rico comer con hambre y es cierto, cuando uno agarra con hambre las cosas son más ricas y uno dice, bien ricos comer donde la señora no sé quién va pero como la agarra con hambre si vuelve a pasar ya no hace igual la comida es más rico comer con hambre si porque hay gente, no sirve, se lo dan a uno con hambre estaba bien rico ¿repetition no hay? ¿repetition? no, ¿repetition? el otro poco de frijoles con arroz todos los frijolitos con arroz es una gran cosa rico y más con hambre no, pero con un pedazo de aguacate y chile y un pedazo de queso y rábano ya me di hambre otra vez ¿a dónde hay? yo con rábano no los he probado pero prometo que la próxima vez que en la casa hagan sopita y frijoles puedo agarrar un rábano para ver qué va o como la sope pata va ah, la sope pata es rica con rabanito va también aguacate se le pone también también un poquito de chilito y salsa y curtidito rico sufren ocho o diez tortillas doce si es posible con pena denme la otra se echan unos dos dólares de tortillas no fuera broma ahí en el mercado tiene que conozco un lugar que hace una sopa de pata ¿qué? vale, próximo video vamos a ir a grabar como la sopa de pata del tinete aquí con Edgar ¿te parece? nos ponemos de acuerdo y vamos a comer una sopa de pata ya hay que ver así que lo vamos a dejar para la próxima así compartimos ahora con con Don Edgar un un manjar para él también y para nosotros el poder disfrutar de su compañía ¿verdad? se come así como dice Diego que por el tiempo ¿verdad? y también ustedes ¿verdad? que digo yo no es tanto si se come rico porque se come rico pero tener la compañía exacta y para mí a veces uno cuando come solito hasta comer rápido después ya no hay ni que hacer pero cuando uno está platicando riendo contándose buenas anécdotas chistes chistes y que le estoy envidiando el tecito a uno que le está envidiando la comida mira a ver así que Edgar lo mete así yo aquí lo voy a echarle una vez cuando estaba en la cédula le voy a contar algo así había un lugar que se llamaba Vigges antes aquí en el país de la hamburguesa de la carbomba y yo tenía la costumbre de agarrar las bolsitas de sal y metérmela en la cartera y me dice un chico ¿por qué haces eso? como está viendo que estaba así pues íbamos los exploradores a acampar y todo eso y de repente uno quería comer sal sacaba la sal y agarraba algún mango o algo y comía chico y al siguiente fin de semana era amigo de la iglesia perdón y me dice elba el siguiente el siguiente fin de semana me dice me dice que pasó toda la cédula mujer y eso le digo yo pues sí como vos decís que te gustaba guardar la sal por cualquier cosa y unas salsitas metí me dice unas salsitas de tomate había arruinado la cédula y me dice como en la casa como huevo duro me gusta echarle encima había hecho torta la salsa cuando se sentó así que esas son las experiencias y los buenos momentos las buenas pláticas las buenas vivencias que nos cuenta don Edgar así que nosotros nos hemos divertido hemos disfrutado de compartir un almuerzo rico con don Edgar comimos lo que él quiso comer él va satisfecho esperamos poder volver no metan con mi hamburguesa jaja así que pues esperamos volver a ir a esa sopa del Tineti que él dice así que así terminamos un video más Diego del youtuber de El Salvador ¿dónde nos pueden encontrar? nos pueden encontrar en nuestras redes sociales así como Facebook Instagram y Tik Tok búsquenos como el youtubero salvadoreño así que nos vemos en el próximo video reportaje solamente aquí en el youtubero salvadoreño hay cocteles amor jajaja soy youtubero salvadoreño amo mi país el salvador soy youtubero salvadoreño siempre voy a dar lo mejor no 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 no